Bueno, yo creo que la victoria fundamentalmente en este campo va a estar a la hora de patear. Realmente es un campo que no te exige mucho desde el tee, tienes hierros cortos, todo el mundo va a coger muchos greens y va a depender de lo fino que estés a la hora de patear. Está bien el campo, buenos greens, duritos, con lo cual, ya te digo, el que más fino esté en el green, yo creo que es el que más opciones va a tener y yo realmente me encuentro bastante bien, sobre todo pateando muy cómodo, con lo cual eso es bueno, pero es el primer torneo así de 3-4 días que juego en el año, así que con calma, a probarse un poquito y con ganas ya, con ganas de competir y empezar. Y bueno, pues en cuanto a expectativas, la verdad es que este año empieza en este torneo para mí, es el primer torneo nacional que voy a jugar, entrenando ahora las últimas semanas, un poco haciendo los deberes a la última hora, jugando bien, con lo cual, bueno, expectativas, pasar el corte y luchar por estar entre los 20 primeros para mí sería un buen objetivo, dado que empieza el año en este torneo. Es un campo asequible, todo el mundo sabe cómo es Val de Luz, pero sí es verdad que viene una semana con bastante viento, viene una semana que están los greens duros, están rapiditos, con lo cual, bueno, puede haber alguna sorpresa, pero en general es un campo asequible, con lo cual se va a ganar con muchos golpes abajo y como a la gente le dio por patear con bastantes golpes abajo, o sea que ese es un poquito cómo va a estar la semana de este torneo. La clave para mí en este campo es un campo que te permite desde el tip pegar golpes para cualquier sitio, realmente porque tienes escapatoria por todos los sitios, sobre todo por la derecha, y realmente el que tenga el juego corto de 50 metros al hoyo y el que mejor patee, claramente se va a llevar el torneo. Es muy importante, le da mucho beneficio al jugador que le pega fuerte, porque ya te digo yo que hay 4 o 5 pares 4 que se lleva a green, los pares 5 se llega prácticamente en todo y realmente tienes un par de odios. Si salta el viento se puede complicar un poco, pero bueno, yo creo que la cifra ganadora está en torno al menos 20, y lo más sorprendente seguro que será el corte, que yo creo que serán 6-7 menos, será el corte más bajo del torneo. Así que nada, a tirar fuerte y a meter pats. Bueno, pues el torneo con muchísimas ganas de venir ya al Alps aquí a España, Gol Baleluz está en condiciones muy muy buenas, los lineares seguramente para el día del torneo estarán perfectos. Es un campo que conocemos todos, aquí en España hemos jugado muchos torneos, y es un campo muy asequible, se puede pegar largo y hacia muchos lados, y la clave va a ser los segundos golpes a green y luego patear. Patear va a ser, como decimos nosotros, un concurso de pats, y habrá que meter muchos, muchos pats para poder estar arriba. El resultado será muy abultado, un corte alto también, o sea que va a estar muy divertida la semana, muy divertida la semana. Y en cuanto a mí, decirte que me viene bastante bien el campo, es un campo alchete, y yo creo que puedo hacer buen papel. Estoy confiado, estoy trabajando mucho en el swing ahora y cambios nuevos, y la verdad que contento, con muchas ganas de hacer un buen papel en el Alps, que he empezado muy flojo este año en el Alps, y poco más que decirte, la verdad que con muchas ganas y mucha ilusión.